Lo anunciado por el presidente de la república de aumentar el subsidio a los adultos mayores fue una buena noticia. No obstante, se esperaba que fuera antes de entrar en cuarentena que el valor de 200 mil pesos fueran entregados a los adultos mayores. Hoy se conoció que el valor que se está dando hasta el momento es de 80 mil pesos y que habrá una organización de pago del resto de dinero que basta después de la cuarentena. Otra de la sorpresa que se llevaron los familiares de los adultos mayores era que ellos no podían cobrar, sino que tenían que llevar a los abuelos. Nosotros somos hijos de esos padres, hijos de esos abuelos. Venimos aquí a cobrar y nos dicen que no, que necesitamos un montón de documentos para poder cobrar esa plata. Ahora la pregunta es, si nos dicen a nosotros que no podemos salir, que ellos no pueden salir tan poco. Entonces, ¿cómo quieren que cobremos? Y una cosa, una cosa dice el alcalde, otra cosa se está haciendo. Entonces, que ponga pila porque también necesitamos, ellos necesitan esa plata completa. Aunque llegaron con la documentación pedida para poder reclamar el subsidio, no se les permitió recibirlo si no estaban los adultos mayores presentes. Algunos no recibieron nada porque no quieren exponer a los abuelos a salir de esta calamidad sanitaria. Aparte de eso, solo están reclamando 80 mil pesos, porque tampoco se ha consignado toda la plata. Tienen que venir los abuelos, y hay muchos abuelos que por su necesidad, así sean sillas de ruedas, llegan acá, porque no tienen para qué comer. Y la alcaldía no les da el permiso para que ellos puedan... ¿Por qué no dicen? A partir del 6 de abril se paga, pero toda la plata, y ya, no se arriegan los abuelos. ¿Cómo está la situación? Acá no caña. Todos sabemos que no caña. El hospital no va a recibir, no tienen las suficientes máquinas, por decirlo así, para contraer esta enfermedad. La decisión fue tomada por el gobierno nacional y se conoció en el día de hoy que a algunos adultos mayores les tocó salir a reclamar el subsidio. Me tocó pagar recetas de vano y me puse a buscar la platica prestar para pagar recetas de vano porque no tengo recursos, nada, ni trabajo, nada. La mujer mía también está sin trabajo todos estos días y no tenemos con qué valernos ni nada, mejor dicho. Entonces necesito que en Calabar de Habana, que con un mercado que ahí no se van a dar también, que en los Calabar de Habana, que mejor dicho, no haya llovido aquí para el barrio del Carmen, que me Calabar de Habana porque yo soy un tipo de discapacidad de vano y no tengo de qué suplirme, nada, de qué valerme, nada. Los adultos mayores esperan que las medidas se puedan cumplir y que los familiares pueden reclamar por ellos, además que la plata prometida por el gobierno pueda darse en el tiempo de cuarentena.